Hola amigos de Youtube hoy les enseñare a como instalar el zombie plugin mod Umbrella 4.3 para su counter streak 1.6 bien sin nada mas que decir empecemos con el tutorial. Bueno lo primero que tienen que hacer es ir al link que les dejare en la descripcion del video. Una vez ya descargado se van a la carpeta de descargas. Y extraen el archivo rar. Yo adelantare el video. Y cortamos la carpeta streak y lo pegamos donde tienen instalado su counter streak 1.6. En mi caso yo el counter streak yo lo tengo en archivos de programa. Le damos click derecho pegar y reemplazar. No me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme. Yo vine a verte, entreteniendo. Y me robaste un beso que uno piensa devolver. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así, no pares ya. Es convertido en una enfermedad. Y si así, así no más. Es que mientras más te sacas más aumentas de la ansiedad. Clan, clan, clandestino. Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas, hombre, no los hay, los hay, los hay. Clan, clan, clandestino. No te olvides que somos amigos. Yo busco problemas, hombre, no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas, hombre, no los hay, los hay, los hay. Dime, mai, porque yo no entiendo la necesidad. Debernos a solas y matarnos en la oscuridad. Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más. Listo, ya tienen su zombie. Plague Umbrella 4.3 instalado. Ya pueden jugar. Eso sería todo amigos de Youtube. Si te gustó el video no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más videos. Me ayudarías muchísimo. Hasta la próxima.